Cogieron todos los camiones, nos montaron en camiones y nos metieron en el ayuntamiento Con la sombra de las tardes, el sillón, que es una gitana muy graciosa, se asentó en el sillón Se pone, yo fui aquí la reina, venga, que es lo que queráis Pues nos pusieron allí colchones en el suelo, los hombres dormían a un lado y las mujeres dormían a otro Ahora cuando entrábamos al cuarto baño, todas estaban haciendo la moja Sí, yo lo he hecho mucho de menos, mucho, mucho, mucho Pues cuando me vine aquí, pusieron nuestra bañera Yo no quería meter mis niñas porque me daba mucho miedo de la bañera Digo yo, vaya que me se rebalen mis niñas y me se mata una niña aquí Y yo, ¿qué hacía? Calentaba agua, ponía aquí una tina, que compré una tina de esas grandes Y aquí las bañaba Y la bañera ahí sola Y mi madre se ha metido en la bañera por lo menos a los tres años Dice, uy, ¿y tú qué me voy a meter en la bañera para que digan que un gitano se va a matar en una bañera? Allí con todo el pecho sacado, lo que yo tenía que acostumbrar Y subía por las escaleras Y dice, así es como se crían los hijos, así Y me dio mil pesetas Me dio mil pesetas Para que le comprara a mi niña ropa Mira, pero con una gracia, nos traía unas perolas de ropa Nos traía unas estas de pan Mira que se portó muy bien con nosotros Hombre, también cogía dinero Por los anificados, porque iban allí Fue uno de los cantantes Y dejó dinero allí